hola a todos hoy se ha sido ver tu boca al cauche en esta ocasión vamos a hacer una técnica reacción del cantante jorge negrete interpretando soy mexicano si no lo has hecho aún esto es muy importante no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí ya sabes tu colaboración es indispensable para que este canal pueda seguir adelante así que si puedes hacerlo te dejo todos los detalles en la descripción bueno chicos entre todos los clásicos cantantes clásicos que hay en el canal que ya son muchos uno de ellos es particularmente uno de los que más gustan en el canal y es nada más y nada menos que el señor jorge negrete entonces no voy a parar más tiempo y vamos a ver qué efectos vocales que recursos vocales y como la ha cantado jorge negrete vamos allá yo soy mexicano mi tierra es bravía palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía yo soy mexicano y orgullo bueno ya empezamos aquí como no como siempre esa voz brillante y potente que tiene siempre jorge negrete en todas sus interpretaciones es bueno es típico de su voz no pero algo que me ha llamado muchísimo la atención es el falsete que ha hecho aquí jorge negrete esa voz operística que tiene unido con un falsete no al mejor estilo mexicano no eso es lo que más llama no no lo que más llama la atención de este trocito de canción me gusta la escala descendente común denominador entre todas entre todos los cantantes de la época inclusive ahora también se utiliza muchísimo y de hecho creo que está volviendo mucho más este tipo de escalas descendentes que no hay de ser charro valiente y braga o traer mi sombrero con plata bordado que nadie me diga que soy un rato me gusta mucho porque él maneja perfectamente esa voz exterior esa voz que se escucha como fuera y en los finales generalmente tiende a esconder tiende a desaparecer esa voz en el interior de la boca es como un glissando pero vibrado que va que va descendiendo y es muy muy bonito y este cambio este cambio también de volúmenes de la voz y de intensidad y de intención digamos de la voz también es muy bonito y muy típico de jorge negrete yo soy mexicano muy atravesado mira 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 supongo que esto será una peli no una peli de jorge negrete ya me dan necesito información ya me darán información de qué peli es y si había algún personaje más algún cantante más de la época importante dentro de esa película soy mexicano por serte mía la vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía alguien sabe quiénes son esos tres cantantes están cantando una armonía tres voces y suena muy 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 bonito pero además están tocando la guitarra al mismo tiempo se los ve vamos se los ve esplendios se los ve brillantes y se los ve pasándoselo bien a pesar de que están trabajando no están grabando están haciendo un personaje pero se siente como que se lo están pasando bien haciéndolo no no se nota la diferencia entre todas esas voces a pesar de los años que hace que se ha grabado esto y la poca tecnología que había en ese momento me gusta el sombrero y a mí fijaros la diferencia de voces entre todos estos cantantes no está el cantante que suena como más apagadito está el cantante con un una colocación más operística que le hace sonar más brillante pero más que todo ser enamorado yo soy mexicano muy y atravesado por el amor de dios podemos escuchar esto de vuelta de verdad chicos no tengo no tengo el piano ahora mismo pero esto ha sido mortal yo soy mexicano el momento que voy a usar mi piano virtual para tomar esta nota que acaba de sacar por la boca el señor jorge negrete mexicano es un la 4 en esa nota es que ha finalizado jorge negrete bueno este mexicano en realidad no no finaliza la canción con esa nota a ver vamos a ver en qué nota finaliza es un fa sostenido 4 así lo ven a fa sostenido 4 es la nota con la que finaliza jorge negrete yo soy mexicano chicos que les puedo decir que es completamente brillante vamos no ya no me sorprende porque ya son varias canciones las que he escuchado de jorge negrete y ya estoy preparada para escuchar que algo lo que va a venir es fantástico no por supuesto es una gran voz es una gran interpretación es una voz clásica operística y por supuesto única de la época es una voz de estas que no va a morir nunca no que nosotros vamos a buscar material y vamos a seguir escuchando lo por supuesto que si es que no cabe la menor duda chicos me ha encantado volver a traer al canal a jorge negrete porque se lo merece porque es muy bueno ya saben chicos si les ha gustado este vídeo no olvidarse de dejarme sus likes comentarios suscripciones colaboraciones que eso me ayuda muchísimo a seguir adelante con este trabajo así que les voy a mandar un beso muy grande desde barcelona y como siempre les digo muy buen trabajo para todos